Vale la pena estos instantes en lo que vive el país, este gran dolor, esta gran tragedia que inluta a todo el Ecuador, inluta y atrasa a todo el Ecuador. Frente a ello también, como ustedes saben, tenemos el precio del petróleo que está tan bajo, lo cual no permite que los recursos tengamos los suficientes y en especial apenas hemos tenido en este año, en estos cuatro meses, recién un envío de los recursos que el Estado asigna a Girón. Solo hemos recibido del mes de enero y con eso hemos hecho lo humanamente posible a las comunidades de las obras que están previstas. No hay los recursos, se hacen todas las gestiones, se les solicita, pero los recursos no hay. Por eso, no es que tampoco no los va a dar el Estado, va a dar, pero no van a ser los suficientes para cubrir muchas necesidades. Sin embargo, hemos ido trabajando en los diferentes departamentos con la ayuda de ustedes, en esto y en el sistema de obras públicas, en cometa marginaria, en estos inviernos también hemos tenido problemas, se averiaron. En este sentido, hemos apoyado, se han abierto las vías, la prolongación de Antonio Flor, abriendo nuevas vías para ayudar en el tema productivo. También se han apoyado en todo lo que es el mantenimiento de las vías aquí del centro, ciertas calles que no tienen pavimento. También se han estado haciendo las vías, apoyando las vías de Trozana, Aludo. Si quisiera pedir, estimados compañeros, necesitamos apoyarnos en las mingas. En el servicio público en agua potable, se ha ido, tenemos la alegría de que se concluyó ya en cambio de matrices y domiciliarias en Pucucari, en Tuncay. Es la primera comunidad de todo el cantón quienes han cumplido 100% lo que es tener un sistema de agua. También se ha concluido el sistema de gestión San Martín, Chico, Nieves, Cauquín, Tucum. Y uno de los grandes dólares que todavía tiene Giron es el sistema de agua potable de Cauquín Alto. Es la última comunidad que de verdad, Cauquín Alto no tiene agua y son como alrededor de las 30 familias. Y con todas estas obras que se están haciendo, se está beneficiando a más de 700 familias. En planificación, en el área de la Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal, se está ya en marcha los convenios con la empresa eléctrica en todo lo que son los agrobrados públicos. En torno a lo que es el desarrollo económico, tenemos una buena noticia. Se va a hacer un convenio con el Colegio de la Asunción. Se van a producir 50.000 plantas de café, de las cuales 35.000 plantas serán para el cantón. En el tema de la UGA, se están trabajando, aquí quiero agradecer a los señores concejales, la preocupación que ha habido para hacer juntos lo que son las ordenanzas de Arios y Petrios, la ordenanza para la Laguna de San Martín, también todo ello, aspiramos que estas ordenanzas regulen la buena actividad de nuestros ciudadanos en estos ámbitos. Y también en el área social, como es la Escuela Interespecial, los adultos mayores, en las áreas humanas como tal, queremos decir que de verdad es el corazón de Girol apoyando a los niños especiales, es apoyando también el tema de los adultos mayores. Son más de 400.000 dólares que se han invertido en el cantón. Como digo, solamente los tomen de la cuota de enero. Aspiramos que ojalá en los próximos días nos lleguen a segunda cuota y así seguir abriéndolos el presupuesto participativo que tenemos. Aspiramos también, con estas obras que están previstas aquí en el centro cantonal, concluir esta cancha, que son 1.500 metros cuadrados para, de tres canchas de boli, una mini básquet que está abierta a toda la población, también un valor de 600.000 dólares que se va a invertir en una adecuación definitiva del parque, respetando la cancha de césped natural, con baños, con iluminación, todo ello, más tres calles que se van a asfaltar, van a tener también toda la durtería y mejoramiento de la alcantarilla, serán las obras de impacto que se puedan hacer. Gracias a Dios tuvimos los estudios que el primer año pudimos hacer y estos han sido financiados por el Banco del Estado. Créanme que el momento que pasa hoy en Ecuador no es fácil, es como cuando alguien estaba vacío en la casa y en media casa se acaba la plata. Es complicado. El Ecuador un poco está así y sobre eso el terremoto que tenemos un poco nos desconcierta. He escuchado el informe del señor alcalde, pero más que ello vamos a estar atentos. ¿Qué es lo que dicen los señores representantes, líderes y presidentes de las comunidades? Porque no sería perdonable mientras las autoridades manejan un discurso a nivel de dirigencias o a nivel de ciudadanía, se manifiesten lo contrario. Por ello es que hago un llamado. Hoy es una oportunidad para los señores directivos y dirigentes de las diferentes comunidades expoder con altura, con educación, pero con fuerza y firmeza si se está o no trabajando en cada una de las comunidades. No es que esta administración está informando a la ciudadanía, está cumpliéndose con una obligación que está establecida en la Constitución de la República. Jirón habla del desarrollo, de crecer, pero vemos que nosotros como jóvenes hacemos un proyecto de turismo y son las autoridades que nos dan paso al desarrollo del cantón. Ya hablo por mí. Nosotros estamos haciendo un proyecto turístico en el Chorro y nos piden tanto papeleo para sacar un permiso. Y lo que está haciendo el gobierno ahora, disminuir todos esos permisos, hacer por poco en línea, y lo que hace el municipio central es demorarse tanto para un permiso. Nosotros no tenemos nada que esconder, ya hicimos una reunión con la comunidad del Chorro, que es la área de influencia directa del parador turístico. Ellos están debidamente informados de los procesos que el municipio está desarrollando y así también van a ser informados ustedes cuando ya tengamos algo certero que presentar a la población. Y espero y confío en que se retrasen a nivel de país, por parte del Estado, esos recursos vayan dejando, porque ese dinero es nuestro, es de cada uno de las comunidades, para que se vaya haciendo uso de aquello para nuestro desarrollo. Vamos a dar paso al señor alcalde, quien tiene que hacerles también un anuncio importante, lo cierto, dentro de la gestión. Bien, gracias por resistir, pero si ustedes se van, no se enteran. Y como uno no se entera, ¿qué dice los demás? No sé nada. Acabamos de recibir una donación de una máquina excavadora de parte del Gobierno Nacional. Tenemos unas plantitas, para todos los que son valientes y resisten, unas plantitas de naranja, de todos ellos, para que ustedes poco a poco vayamos trabajando en este tema.